Ahorita llegó una alerta de que ya viene la tierra Entonces es que voy a grabar aquí donde viene la tierra para que vean como se ve Creo después de la tierra a lo mejor va a llover un poco Todavía no sabemos pero voy a grabar aquí para que vean Venimos a echar gas y se nos acabó la batería del carro Se descargó ya no quiere prender Por eso estamos esperando Va a venir mi suegro a ayudarnos Yo creo que vamos a tener que ir a comprar una nueva porque Aquí pasa eso, es más común aquí en Arizona que pase eso porque hace mucha calor Y las baterías de los carros no duran mucho Así es que vamos a esperar, son las 8 Son las 8 ahorita y se siente como húmedo porque como llovió un poco Todavía está lloviendo, pero bien poquito Hace mucho calor Pero lo bueno que llovió porque creo que si no hubiera lluvia hubiera estado más caliente ahorita Vamos esperando Como les enseñé de hace rato Hubo la tormenta de tierra Nada más que no salía a grabar mucho Porque ya después se me estaban como, había mucha tierra y ya no podía ver Se me metieron unas, siento como arena así en los ojos Llegando que me bañe me voy a poner unas gotitas Porque siento como, como adentro de mis ojos, siento como arena Y ya después de que estuvo la tormenta de tierra Hubo, se vino la lluvia Ya tenía mucho tiempo que no llovía Rojo con rojo y negro con negro Ya tenemos luz, ya tenemos, ya nos dieron carga Ya nos vamos a la casa porque No queremos que se nos vaya a quedar el carro en otra tienda Luego le vamos a ir a comprar una batería Todavía está chispiteando, si está lloviendo un poquito A lo mejor así va a estar toda la noche Nos vemos después Llegó una alerta al celular a las 7 ¿Dónde dejé el celular? Ah, lo dejé en la casa Les iba a enseñar Llegó la alerta al celular a las 7 Y son ahorita, son las 7 Decía la alerta que iba a haber una tormenta de tierra El otra vez, a la hora que llegó la alerta Pues sí, sí empezó a haber la tierra Pero ahorita Nada de tierra, no vemos nada Ahorita les voy a enseñar cómo se ve Pero nada de tierra Y me traje la cámara porque quería enseñarles Pero no, ahorita no hay nada de eso Y tampoco se ve El otra vez se miraba como que las nubes venían Ahorita hay poquito de nubes Pero nada de tierra Y el otra vez sí estuvo siempre algo grandecito Pues no llegó la tormenta de tierra Decía que a las 7 Pero no llegó Estuvimos esperando porque quería enseñarles Y no llegó nada Tal vez llegue más noche Pero pues ya no se va a ver Y yo quería enseñarles Esta vez la alerta sí falló No como la otra vez que les enseñé Que la alerta Y que luego le gustaba ir la tormenta de tierra Pero sí Tal vez otro día les enseñe Yo creo que ahorita va Oh my goodness Sí, se ve bien fuerte Oh, yo creo que ahorita va a llegar la tormenta Oh, mira que alto está la tierra Mira que rápido está corriendo la tierra Pues sí, puedes mirar los árboles como se menean A ver, voy a tratar de enfocarme aquí Creo esta es la peor tormenta que hemos tenido Porque se ha estado metiendo el agua por las ventanas Tuve que poner unos trapos También se metió el agua por la puerta de enfrente Se abrió la puerta del garage Así La que está en el garage Se estaba metiendo hacia adentro Se estaba como doblando Y la estábamos deteniendo Y sí estamos tratando de Encontrar una solución para eso Para que Para que la puerta se quede Ahí cerrada La semana pasada se nos descompuso el refrigerador Y el señor que nos lo arregló Nos dejó un termómetro Ya Ahorita estaba en cero Y vean como va Subiendo Porque la temperatura de aquí adentro está bien caliente Y ahorita que salga para afuera Yo creo que va a llegar a 80 Y sí, ya llegó a 80 Vean Llegó a 80 Y solamente tardó Creo menos de 3 minutos En llegar a 80 Porque aquí está bien caliente Aquí afuera Ahorita está ¿Cuánto está ahorita? Está bien caliente Está como a 98 Pedacitos de árboles Que se quebraron Uy, aquí hay como Todavía hay agua Está una Hay mucha tierra En la carretera Hay una silla Más pedazos de árbol Mucha basura tirada así en la carretera Es que quería ver Cuáles eran los daños que había causado esa tormenta Y sí A varias casas se les cayeron las ¿Cómo se llama? Las tejas Las tejas Los shingles Y hay muchos árboles que se cayeron Por la tormenta Ahí creo que hubo de estornudar Y en la carretera hay mucha arena Por la Por la tormenta de tierra que hubo Mucha basura que está tirada A varias personas se les voló sus Botes de basura Están por otros lados Este mes quiero subir el vlog Lo quiero subir Lo primero o segundo de agosto No he grabado tanto Pero sí quiero A subir todo Para que así lo puedan ver Porque el mes pasado Creo que me tardé mucho Así es que ahorita voy a ponerme a planchar Así bien rapidito Y al rato vamos a salir Y luego les enseño A dónde vamos Ahí, al ratito Vinimos aquí al restaurante Este Cheesecake Factory Porque según saben Es especial De que los cheesecakes Están a mitad de precio Dicen que los pales Ay, que los Mi garganta está seca Que los cheesecakes Están bien sabrosos Que están bien ricos Y parece que hay mucha gente esperando La línea está hasta afuera Y para esperar Para poder entrar Es una hora Entonces que mejor Nos vamos a ir a la casa A lo mejor otro día Lo vamos a venir a probar Estos pastelitos Salimos de la tienda Y está lloviendo mucho Está lloviendo mucho Y se huele como a tierra Así mojadita Porque creo que Estaba siendo como 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 tierra Antes de eso Buenos días a todos Hoy voy a desayunarme Una avena Y que le echo a mi avena Me gusta echarle almendras En vez le echo plátano También le echo chía Hoy te les voy a enseñar Como lo preparo Primero caliento el agua Espero que se Que hirva el agua Así en la estufa Y luego le echo El agua caliente A la avena Espero un poquito Creo que dije agua Pero es leche Que no me equivoqué Pero si Es que también Se les puede echar agua Pero yo a mi me gusta Echarle leche Aquí tengo la avena Y lo revuelvo así todo Y le echo así Poquita chía Aquí tengo la plátano Y le echo así Ahora si estoy grabando Ahorita estaba hablando Y hablando Y nada que estaba grabando Ahorita donde les enseñé Y de que dice Phoenix Smart Es donde va a haber Un centro comercial Así bien grande De que piensan hacer Y yo creo en unos años Después los voy a traer Para que me acompañen A ese centro comercial Y vayamos todos juntos Ahí antes era como Así como Estaba Eras siembras Como de algodón Y de varias cosas Y ahorita vamos a la tienda A comprar unas cositas Estamos en el mercado Vamos a agarrar Un aperitivo así rápido Porque vamos a Comprar unas cosas Voy a agarrar Un esmalte para uñas Que ya se me acabó Uno que necesito Para un diseño No tomo soda Tan seguido Hasta siento Cuando va bajando El gas así En mi garganta Pedí la Esta hamburguesa La de Hot and Spicy Con Buffalo Ranch Te voy a enseñar Tiene Con tomate adentro Para una papita Y las papitas Me gustan Con cacho Me cayó toda La cosa En los ojos Sentí Ya, toda Ya El otra vez Fuimos a la tienda A buscar el filtro Y nunca estaba Fuimos como Tres veces Por fin ahora Encontramos el filtro Para el aire acondicionado Pero está Súper Sucio El que habíamos puesto Le puse la fecha Y dice ¿Qué dice? Mayo 17 17 Mayo Ya tiene ¿Cuántos? Tres Dos meses Casi tres meses Oh wow Mira la diferencia Todo esto Es lo que se atrapa Dentro del Bueno No se va Para arriba Del aire acondicionado Esos son Para tres meses Tres meses Ay no Dios Es mucha tierra Pero es que Como ha estado Haciendo mucha tierra Para que no se vaya Toda tierra Ahí arriba Y cuando Salga el aire Esa tierra No la saque Otra vez Por donde sale el aire Ah le voy a poner La fecha Déjame traigo El marcador La fecha Así Ay no Y